Los dejamos con... ¡Anda Bárbara! Gracias, mi mamacita. Con todo mi corazón, delicado a todas las reinas, a estas chiquitas principalmente, y a todas allá en su casa. ¿Cómo dice, maestra? ¡Venga! ¡Venga! Eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No quiero ver su carita destrozada por el llanto, la tristeza porque me ponía a sufrir. ¡Venganse conmigo! Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti. Te metiste como el agua entre las manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. favor, no hay un momento que no queriendo. ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! ¡Venganse conmigo! Que necesito estarte haciendo sonreír No quiero ver su carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te perdiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te perdiste como el agua entre las manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te perdiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy, hoy soy solo para ti Me ilusionaste, me enamoraste Me ilusionaste, me enamoraste, me enamoraste